Y miren, más información en medio, por supuesto, de la crisis sanitaria y de los problemas económicos. David León, coordinador nacional de protección civil, aseguró que todas las instancias federales atienden las afectaciones por el impacto de la depresión tropical Jana, esto en el norte de México. Sin embargo, dijo que por el momento no cuenta con ninguna solicitud de declaratoria de emergencia por parte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En Monterrey cayeron en 24 horas 551 milímetros de lluvia por el paso de Jana. Esta cantidad equivale a más del 50% de las precipitaciones que se presentan en promedio al año en la región central de Nuevo León. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que entre el 26 y el 27 de julio se reportaron lluvias más abundantes, las más abundantes en la historia del Estado.